El plan de empleo joven El plan de empleo joven ¿Qué tal? Buenas tardes Hugo Bueno, a ver, ahí estábamos comentando justamente este estímulo a la producción y el estímulo al trabajo que se da por dos presentaciones que el gobierno hizo en estos días, ¿no? El plan de sumo de empleo joven y el plan de ahora 24 y ahora 30 y queríamos tener tu visión como empresarios dignos Mira Hugo, realmente estos programas, estas iniciativas establecen una dinámica más que importante en la producción nacional el incentivo a la consultación de trabajadores en el apoyo constante a la pequeña y mediana empresa Con respecto al programa de sumo, me parece que aquí cuando se logra priorizar al sector empresario clima dándole la posibilidad en esto entendiendo que las pymes somos los mayores contratantes del joven, de su primer empleo somos grandes formadores, trabajadores Entonces, esta herramienta para nosotros es estratégica, ¿no? Poder contar con un apoyo, un aporte del salario del gobierno a un joven entre 18 y 24 años durante un año, en un momento donde la economía está comenzando a dinamizarse, a rebotar digamos, a niveles por encima del año 2018-2017 esto es lo que básicamente estimula la contratación y cobrece la incorporación de más jóvenes al sector laboral con lo que significa el círculo virtuoso cuanto más trabajadores existan en la economía laboral eso estimula el mercado interno bueno, si estimula el mercado interno, a la final tenemos completamente nuestro mercado interno digamos, a la economía por otro lado, el programa ahora 2, 18, 24 y 30 está orientado básicamente a los productos de origen nacional en particular los de línea blanca en las cuotas que van a partir de las 24 y 30 y después en los sectores de preclives y demás me parece que también esto es más que favorable en un contexto donde el porcentaje, la tasa que hoy por hoy se cobran estos planes en estos programas van por debajo de la inflación vamos a tener un estímulo a la reactivación económica del consumo que de una manera u otra establece una dinámica consonante con lo que es la producción nacional ¿no? cuanto más argentinos tengan trabajo, más argentinos consumen las empresas tienen desarrollos a su vida y aumentan su producción claro, a veces uno mira números y los números a veces son genéricos, amplios ahora se está hablando de que respecto de 24 meses atrás la economía, o sea, la industria creció un 5% aproximadamente, un 4,8 pero cuando después vas a los desagregados decimos, bueno, ¿qué pasa con las grandes industrias? ¿qué pasa con las pymes? ¿a las pymes les llegó todo esto? ¿cómo están las pymes? tienen seguramente capacidad ociosa algunas han tenido que desprenderse de personal que después formar al reemplazante tampoco es fácil ¿no? ¿cómo, en términos generales, cómo estás analizando el sector? bueno, las pymes veníamos de una, digamos en una etapa muy castigada, muy golpeada que fue durante el gobierno de Macri con la apertura de las importaciones con la pymes financiera con una especulación financiera donde se ganaba más dinero especulando que produciendo y eso hizo desplomarse a más de 25.000 pymes y en consecuencia en 5.000 trabajadores cuando este gobierno cambió la, digamos, la orientación económica de la actividad productiva entendíamos que había una defensa de la industria nacional y favoreciendo la producción y la generación natural llegó la pandemia coronavirus COVID-19 donde tuvimos un año 2020 con mucha incertidumbre ahí atento a eso el gobierno tuvo una reacción más que rápida con los ATT con la línea de créditos al 0% donde paradójicamente y esto hubo lo que tengo que plantear en el año 2020 para el sector de estilo más rutinero del plástico fue mucho mejor que los últimos años del gobierno de Macri y este año o sea que tenemos un encuentro en cuanto al sector industrial ha venido con niveles por encima hoy estamos por encima del 60% de la capacidad productiva esto no quiere decir que toda la economía vive en esta situación el sector gastronómico el sector alquero el sector de de recreación y cultura son sectores muy pero muy enunciados con lo que ha sido la pandemia así es el sector industrial que viene constante crecimiento por niveles encima de los últimos años del gobierno de Mauricio Macri esto es muy alentador para nosotros y cuando sentimos que tenemos un estado presente que no solamente lo dice sino que lo hace con programas concretos que le llegan a las empresas y a los trabajadores porque hay que decir el plan que sumo está orientado para las empresas y para los jóvenes que van a contratar trabajos que se van a insertar en el mercado laboral el plan de la 12 24 y 30 es el estímulo a las empresas para producir pero también para el consumo para que el trabajador pueda comprarse los bienes que necesite para su hogar y en esto me parece que crees que tratar digamos este tipo de iniciativa de un gobierno de lo que busca es estimular mediante el trabajo de la producción la economía y no mediante la especulación que sabemos que tan mal nos hace a los argentinos claro claro porque digamos el mozo de los empresarios que sale a criticar las políticas neoliberales y me quedaba pensando que cada vez que hay reuniones con el gobierno tanto la unión industrial u otros sectores de ese nivel económico lo primero que piden es flexibilizar más la flexibilización laboral no la reforma laboral que puede llegar a tener cosas digamos a consensuar sino la flexibilización o la libertad para despedir y pensaba pero voy a hacer un poquito más larga la pregunta porque hace poco me llegó unos videos que llegaron de un empresario importante donde mostraba unas máquinas que eran una cosa impresionante lo que ocupaban eran pero no sé máquinas de 25 o 30 metros de largo una al lado de otra con pasillos para que circulara algún operario pero no veías trabajadores veías solo máquinas las máquinas reemplazando seguramente había muchos trabajadores entonces la pregunta sería ¿cómo se hace para consensuar la evolución tecnológica la mayor producción sin la pérdida de trabajo con la formación no no pero clave la formación la capacitación la educación me parece que se abren digamos otras posibilidades de todas maneras cuando se plantea mucho el tema de flexibilización también no no es sino lo que hay que hacer es sentar digamos las partes nosotros los empresarios con los sindicatos con los trabajadores y consensuar digamos actualizar las 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 operatorias que hoy por hoy requieren digamos un contexto histórico diferente donde se ha planteado en su momento la necesidad tanto de los trabajadores como de los empresarios y esto me remito quizás hace más de 10 años o no tanto según he escuchado que en la Argentina no había seguridad jurídica que en la Argentina no había seguridad jurídica y sin embargo fueron los años donde la industria extranjera directa fomentando y potencialmente se radicaban cada vez más empresas entonces hoy no es una cuestión de atractar la flexibilización laboral o una cuestión digamos de una disputa entre el capital y el trabajo lo que hay que lograr es un consenso hoy capital y el trabajo van de la mano porque sin capital no tenemos trabajo lo que hay que es resguardar básicamente es los derechos que tienen los trabajadores sobre digamos el desarrollo económico que necesita un país y nosotros lo que necesitamos es producir o sea la Argentina va a salir adelante produciendo y no pasa que ese es el enlaceo que tenemos que lograr entre todos y esto me parece que el Consejo Económico Social debe estar apuntado hacia esto los salarios deben estar digamos montados sobre la productividad de las empresas y no montados sobre digamos de la inflación que existe en realidad existe y quizás muchas veces sabemos que lo que hace es terminar el poder activo a los trabajadores y esto está muy mal porque si el poder activo a los trabajadores se lo comen la inflación o se lo comen los servicios se lo comen o sea que queda para el mercado interno que es el motor que genera la economía de un país y ahí donde participan un plenamente las primeras Mauro ¿qué es el Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino? Bueno es un centro que fue creado hace 10 años entre empresarios profesionales y académicos donde entendíamos que teníamos que ser una usina de ideas de formaciones así que trabajamos fuertemente con proyectos de ley en su momento con informes económicos sociales de hecho tenemos un informe sobre la historia de la inversión argentina que bueno actualmente ahí ponemos nuestro punto de vista históricamente los últimos 100 años de lo que ha pasado y es más general bueno yo ya estoy dejando ser joven ya tengo fui entrando ya en mis casi 50 años pero bueno es cuando fue creado el centro tuvo ese espíritu permanente en un lugar donde se debatieron ideas donde se plantearan proyectos y donde pensábamos en una Argentina inclusiva una Argentina digamos de formación constante donde creemos que lo más importante hoy en un país es su industria su gente su economía y en ese sentido vamos a decir que el centro lo que apunta básicamente es hacia hacia ese camino en esto con la que el centro pensaba exactamente todo es inclusivo acá no acá hay que pedir o sea el país se hace con todos y nadie puede quedar afuera y a veces lo que hemos tenido quizás en nuestros gobiernos que expulsan digamos es el peor error que puede tener un país una política de expulsar esa dinámica de administrar un país cuando se busca achicar que en pocas manos quede la administración de nuestros recursos y que mucha gente queda afuera terminando deteriorando no solamente la calidad de vida sino el bienestar de toda la sociedad ¿y qué es CAME unida? ¿en qué se diferencia de la CAME digamos de la convencional o de la tradicional o de la oficial? bueno la CAME unida en realidad es una línea interna dentro de CAME somos dirigentes empresarios representantes en diferentes cámaras del comercio de industria de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los servicios adheridos hacia la CAME donde estamos en una posición totalmente opuesta a la actual conducción donde creemos que cuando se tuvo que haber plantado la actual conducción de CAME durante los gobiernos durante los gobiernos de Moisés que los cerraban empresas donde no había política de dinamizar digamos la economía donde se los invitaban a los empresarios a importar en vez de producir donde se les decía que había que reconvertirse estuvo casada estuvo en silencio y esto para nosotros digamos no lo podemos permitirnos si algo no lo podemos permitir los primeres es bajar tres banderas la de la industria nacional la de el potencial del mercado interno y del desarrollo de las economías regionales no importa qué gobierno al ministro de la República Argentina nosotros no podemos permitir que ningún gobierno nos baje cualquiera de estas tres banderas y el gobierno de Mauricio Macri bajó la bandera de la industria nacional bajó la bandera del fortalecimiento marcaronitano y bajó la bandera del desarrollo de las economías regionales entonces una entidad que representa al sector que no defienda estas banderas y nos parece a nosotros que no es el camino más condenado bueno mira me parece que el tema de lo joven o no tiene más que ver con las ideas que con la cronología que con lo cronológico posiblemente y totalmente el tema es generacional no es este tema etario sino es un tema de generación un tema de digamos de ayornarse a los nuevos tiempos y en esto por eso te ocurre existir nosotros acá no se sale de un país ni con los empresarios solos ni con los trabajadores solos ni con los centros políticos solos se sale con toda la sociedad o sea todos todos juntos tenemos que pensar en una Argentina en un proyecto a largo plazo que trascienda a los gobiernos y que no se siga de ese camino y hay un solo camino el camino de la producción y el trabajo no tenemos otro camino sin un país que no tiene producción que no tiene trabajo y que su habitante no goza de un crecimiento permanente o de su ascenso social constante y nos parece que no es el camino más adecuado y eso es donde tenemos que defender digamos comunes y dientes cada uno de los argentinos en particular de aquellos que representamos a los diferentes sectores que componen el desarrollo económico o la organización del país bueno un gusto no te conocía nunca te había entrevistado y me resultó muy bueno te agradezco muchísimo la charla Mauro muchas gracias solo a tu disposición un abrazo y gracias ahora Mauro González empresario PINE empresario textil integrante de CAME unida que es un movimiento que se opone a la CAME oficialista mayormente han sido y algunos siguen permaneciendo gente que desde que yo soy chico ya eres grande y presidente del SECREDA también idea muy interesante que ya lleva 10 años de trayectoria el centro estratégico para el crecimiento y el desarrollo argentino de trayectoria de trayectoria de trayectoria Gracias.